Hola, hola amigos. Siempre es un placer que estén conmigo en este nuevo capítulo del canal. Hoy vengo a hablar de una casa nueva. Aunque yo he usado este perfume anteriormente, clásico, que me parece fenomenal, quiero hablarles hoy de la casa Jean Paul Gaultier y su perfume, que es para verano. Se llama Classic Le Deuté. Este perfume, vamos a verlo con ustedes, a ver cómo huele. Y les voy a dar mi sincera reseña. Vamos a olerlo. ¿Me lo guste? Me encanta Jean Paul Gaultier. Si ustedes miran, todas las botellas de él, que son para dama, siempre tienen el cuerpo de la dama. Y asemeja a un vestido. Asemeja a un vestido, es algo precioso. Es algo precioso. Igual así, las lociones de caballero. Tienen el dorso masculino y queda algo bello. Bello en cualquier cómoda, en cualquier lugar donde nosotros pongamos nuestros perfumes. Es una loción, es un bote rico. Es una casa deliciosa. Pero quiero oler esta loción y compartir con ustedes las notas. Esta loción dice que nace, el 2007, es una, nace como algo clásico, como versión limitada. Nace como una versión limitada. Las notas de salida son flor de azar, del naranjo, limón siciliano, clementina y rosa. Las notas de corazón son jazmín, iris blanco, ylang ylang. También tiene lirio de valles. Las notas de fondo son almizcle, vainilla y ámbar. Ahora, vamos a sentirla con ustedes. Amigos, esta loción no contiene alcohol. Ustedes pueden ver ahí, en la parte de abajo, ahí explica que no contiene alcohol. La loción. Y yo, lastimosamente aquí, tengo que decirles que no me gustó. No me gustó la loción. ¿Por qué razón? La considero bien splash. La inversión es un poco alta, porque es una loción de alta gama. Y no siento que mi piel vaya a funcionar. Es una loción que está a base de agua, no contiene alcohol. La estela de olor que tiene es bien, no sé, bien ligera. No la siento tan moderada como muchas review. Yo, por eso, me gusta conocer lo que voy a comprar. Y por eso les hago, para que ustedes, pues, también conozcan. No es lo que espero, amigos, por mi dinero. La verdad, no es lo que espero. Los acordes principales que dicen las personas que tienen son floral blanco, cítrico, dulce, atalcado, rosas florales, amizclado, iris, flora, amarillo y fresco. Es una loción cítrica, es una loción bastante de verano, de día, de día. Anda con ese olor a rosas. Usted va a andar con ese olor a rosas. No sé, siento que no me va a durar mucho. Es en base a agua, como les digo, de la familia floral frutal. Pero no es lo que me esperé, amigos. La verdad, no huele como que usted ande una flor de rosas. Y más que todo, la rosa, la flor, se le siente bastante. Lastimosamente, amigos, hoy, pues, no me gustó. Jean-Paul Gaultier tiene muchas buenas lociones. Hay otra que se llama Scandal, que es muy rica. Próximamente haré review de ella. Pero esta en sí, amigos, consideren comprarla porque realmente pidan muestra. Si es de ustedes, si les gustan las flores, esta loción es para ustedes. Si no, amigos, no se lleven una mala impresión como me la llevé yo. Gracias por verme. Estaré subiendo próximamente más reviews.